¡Qué mal! Nuestro hijo se está muriendo. ¿Qué está pasando? Yusuf, está muy grave. Esta tarde en Perdóname. Mientras más enfadada estés, más perderás. Piénsalo. ¿Ahora de qué hablas? Piénsalo lo que le pasó a tu esposo. Kuneit Kozani fue quien lo mató. Así que se lo confesó. Se reconciliaron. ¡No es cierto! Perdóname de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Antena 7.